Conocía ciertas cosas, pero la distimia como tal, no la conocía. Ni idea, yo tampoco no tenía ni idea que existía esto. Y lo que hemos estado hablando, obviamente, son en base a investigaciones de psicólogos, de gente profesional. Es lo que hemos visto en otros podcast, programas y, pues, obviamente, lectura. Es un poco, pero esto es para que a ustedes, si les interesa, pues, investiguen y lo puedan compaginar con lo que nosotros aquí les hemos platicado. Que todo está pegado siempre a cosas ya referenciadas. No tratamos, no inventamos, ni mucho menos. Todo lo que aquí platicamos lo investigamos cuando son temas así. Cuando son vivencias personales, pues, obviamente, sí es personal. Es personal, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, sí, yo concuerdo mucho con el son. Este tipo de cosas son las que realmente te ayudan. Sí, definitivamente eso. Y aparte, el gran ejercicio que hacemos de conciencia, porque, obviamente, no vamos a venir a malinformar. Y siempre tenemos la frase de, busquen ayuda profesional. No se vayan con lo que vean en este canal, o en otros canales que ven, o el psicólogo que me sale de TikTok. Que no dudo de su profesionalismo y de sus carreras y todo. Pero inclusive hasta ellos lo dicen.